Hace como un año, esta semana es cuando yo estaba en la sala de oración en Madrid y cuando le habían dado a Julie pues las noticias de que había metástasis y había poca esperanza. Yo me acuerdo estaba clamando al padre diciendo, oh padre, todo lo puedes, ¿no? Sánala. Y luego Dios me llevó a un quebrantamiento impresionante de que era la sumisión de mi voluntad a la voluntad del padre. Y yo decía, bueno, tú sabes ya lo que yo quiero, padre, pero en fin, haz lo que tienes que hacer. Ella es tuya, yo me someto. Y efectivamente, pues desde este momento tenía el sentir de que Dios le iba a llevar al cielo y el día 18 de abril de este año así fue. Era mi Getsemaní personal, ese tiempo cuando yo tenía que rendir una vez más mi voluntad a la voluntad del padre. Y hoy estoy en Israel y estoy físicamente en el huerto de Getsemaní, en el monte de Olivos. Pedí al que guarda la puerta con llave que si me podía dejar entrar una hora, hora y media para tener mi tiempo a solas aquí. Y me permitió. ¿Qué es lo que hay en tu vida que no has sometido a la voluntad del padre? Diga, hay cantidad de personas que aún no están sirviendo a Cristo porque dicen, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y hasta, y mientras nosotros decimos lo que yo quiero, no hay salvación. Entonces, mi desafío esta mañana es que te rindas a Cristo 100%, a tu voluntad a Él, que le digas no lo que yo quiero, sino tú. Y es más, hay personas que tienen llamado al ministerio y no lo hacen. Le dice, hay perros que valgan en sus oraciones. Le dice no a Dios. Mira, somos la única parte de la creación de Dios que se atreve a decirle a Dios no. Y es triste. Y digo, ¿cuánta gente no ha escuchado el evangelio por gente que tiene un llamado y le dan excusas a Dios? Así que esto es lo que quiero animaros hoy en esta mañana. Aquí, en Gesemaní, un sitio de sumisión, un sitio de muerte al yo, que hagas lo que Dios te ha llamado a hacer, que te sometas a Él 100%. Y no esperes otro día más. Mira, todo lo que hizo Cristo por nosotros, que se sometió su voluntad aquí, en este sitio, diciendo Dios, beberé la copa por ellos. Ahora, ¿por qué no bebemos nosotros la copa?